Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias en una escena de Bluey y aquí está la imagen. Recuerda que tienes que encontrar 5 diferencias entre una y otra imagen, así que espero que lo logres. Muy bien, ahora vamos a revisar la imagen conmigo y primero vamos a ver la patita de Honey, podemos notar que le falta el color claro a esta patita. Muy bien, también le falta la nariz de Chloe, esa es la segunda diferencia. Y si vemos atrás, muy bien, le falta la colita a Chloe también. Esa es la tercera diferencia, vamos a buscar la cuarta diferencia. Muy bien, la orejita de Honey de este lado está color verde, esa es la cuarta diferencia, sé que la quinta está más complicado. Muy bien, en este árbol podemos ver que le falta este tono verde de este otro árbol. Y esas son las 5 diferencias del día de hoy, recuerda que subimos videos a cada hora, nos vemos más pronto, bye bye. Chau! Chau! Chau!